Los PAC TODAI, PAC PREMIUM y PAC ESTÁNDAR también tienen dos intentos de entrega a domicilio con características similares a las que hemos visto para los envíos anteriores. El cartero recoge en la APDA los datos del receptor, su nombre y apellido, número del documento oficinal de identificación y el receptor firma en el espacio reservado al efecto en la APDA. Además, si el destinatario fuera una persona jurídica, el receptor estampará el sello de la entidad, si dispone de él, consignando su NIF en un aviso de llegada. Si el destinatario fuera una administración pública la entrega podrá realizarse a través del registro, haciendo constar el número de entrada y el sello del registro en un aviso de llegada. No obstante se deben tener en cuenta los posibles valores añadidos de estos productos en relación al proceso de entrega. Si el PAC PREMIUM lleva el valor añadido de AR, el receptor debe anotar también su nombre y apellidos, su DNI y su firma en el AR. Por su parte, el cartero debe anotar en el AR la hora y su firma y debe marcar con un ASPA el resultado del intento de entrega en el cuadro correspondiente. Con los envíos que tengan el valor añadido de prueba de entrega electrónica, p. El cartero deberá recoger los datos del receptor que pida la FDA, o asignar receptor, si el receptor es el destinatario. Si el PAC PREMIUM, ESTÁNDAR o TODA y es contra reembolso, la entrega se efectuará previo abono en metálico por el destinatario de la cantidad consignada en el apartado valores añadidos de la etiqueta del envío. El destinatario podrá comprobar el contenido del envío en presencia del cartero antes de hacerse cargo del mismo si en la cubierta del envío consta la autorización del remitente, decidiendo una vez examinado si lo acepta o no. Esta opción de examinar el contenido con carácter previo no Está permitida cuando el envío es una carta certificada o un envío con valor declarado. Los PAC PREMIUM y TODAI puede tener los valores adicionales de entrega en franja horaria y entrega en fecha determinada. Cuando el empleado asigne a sección un envío con el servicio adicional de entrega en franja horaria, en la FDA o en SGIE le saldrá un mensaje informativo sobre la franja. hora horaria en la que se ha de intentar la entrega. Este mensaje no impide la entrega en otra hora. Cuando el empleado asigne a sección un envío con el servicio adicional de entrega en fecha determinada, en la FDA o en SGIE le saldrá un mensaje informativo sobre el día en el que se ha de intentar la entrega. Un envío con entrega en fecha concertada no se podrá sacar a reparto antes de la fecha concertada con el cliente. 63. Los envíos que tengan el valor añadido de entrega exclusiva al destinatario, e-ed, sólo podrán entregarse al destinatario, que debe ser una persona física mayor de 14 años. Por tanto, no se aceptarán autorizaciones de ningún tipo para recoger estos envíos y se devolverán estos envíos cuando vayan dirigidos a una persona jurídica o a una persona física menor de 14 años. En la entrega de estos envíos, la FDA nos mostrará un mensaje de advertencia. Puede ser que el DNI del destinatario venga informado de origen, en tal caso, la FDA sólo nos permitirá tres intentos para introducir el DNI correcto. Los PAC Premium y Estándar pueden llevar el servicio asociado de entrega con recogida, es decir, deberemos entregar el envío de IDA, con las características generales, y deberemos recoger un documento o un producto que constituirá un envío de vuelta. En el momento de la entrega, la FDA mostrará un aviso con las instrucciones que dio el cliente en el momento del preregistro y nos exigirá leer el número del código del envío que se recoge, antes de efectuar la entrega del envío de IDA. No se podrá efectuar la entrega del envío de IDA si el destinatario no aporta el envío de vuelta. En tal caso, el envío de IDA quedará estacionado por la causa, no entregado. Falta envío de vuelta. También puede darse el caso de que debamos entregar un conjunto de PAC Estándar, Premium 1. Toda y que conformen una expedición. Estas expediciones podrán ser de entrega parcial, cuando no. Es obligatorio entregar juntos todos los envíos de la expedición, o de entrega completa, cuando es. Obligatorio entregar juntos todos los envíos de la expedición. En la etiqueta de los envíos aparece la información del número de bulto, del código de expedición y de los valores añadidos que lleva. En el momento de asignar envíos a sección, las expediciones de entrega parcial se tratarán como expediciones monobulto a nivel operativo, de tal manera que si los bultos llegan a la unidad de destino en diferentes días. Estos se tratarán de manera individual. En el caso de que lleguen varios envíos de una misma expedición, al asignarlos a sección estos quedan asignados de manera similar a los envíos de una entrega múltiple. En las expediciones de entrega completa, al asignar a sección los envíos de la expedición completa, estos se quedan asignados de manera similar a los envíos de una entrega múltiple. La imagen del ABDA muestra el número de expedición. 64. Si falta algún bulto, los bultos de la expedición que han llegado a la unidad se tendrán que estacionar por expedición incompleta. Cuando lleguen los bultos faltantes, antes del periodo máximo de estacionamiento, la expedición se desestacionará de manera automática en el momento en el que se dé de alta el último bulto faltante en la expedición. En este caso para poder trabajar correctamente la expedición, cuando se dé de alta el último bulto de la expedición incompleta, el usuario deberá hacer la salida de almacén de los envíos que estaban estacionados antes de poder sacarlos a reparto, antes de hacer la asignación a reparto en la ABDA. Si se intenta asignar directamente a reparto, sin sacar del almacén los envíos, los controles de expedición completas se lo impedirán, si indicará envío perteneciente a expedición no completa, número de las expedición y puede decidir equivocadamente estacionar también el resto de la expedición. Se debe extremar la precaución para no estacionar ese último envío por expedición incompleta. Cabe señalar que si uno de los envíos se estaciona directamente por alguna de las causas, por ejemplo, rotura, el resto de los envíos de la expedición no se podrían sacar a reparto y habría que estacionarlos por expedición incompleta. En el momento de la liquidación de envíos, Las expediciones de entrega parcial se liquidan de forma similar a una entrega múltiple, es decir, se pueden definir diferentes causas de liquidación para los envíos de la relación, fijando o no el check de fijar result. Y se recoge una única firma para los envíos entregados. En las expediciones de entrega completa, al liquidar los envíos de una expedición completa, no se permite definir diferentes causas de liquidación para los envíos de la relación, todos los envíos se deberán liquidar con la misma causa, es decir, aparece la opción de fijar resultado de liquidación para todos los envíos marcada y no se puede desmarcar. En el caso de producirse la entrega se recoge una única firma. Resulta pertinente enunciar cómo se lleva a cabo la gestión de estacionados en estas expediciones. En las expediciones de entrega parcial los paquetes se estacionan y se desestacionan. ¿Cómo se hace con los envíos sin expediciones? En las expediciones con entrega completa, cuando la expedición está incompleta y se han estacionado los envíos desde asignación directa como expedición incompleta, se pueden dar dos posibilidades. A, que lleguen a la unidad los envíos faltantes y se den de alta, en este caso los envíos estacionados como expedición incompleta se desestacionarán automáticamente para proceder a la entrega de la expedición completa. B, que el cliente autorice la entrega parcial o la devolución parcial, en este caso se podrá trabajar la expedición como si fuera una expedición de entrega parcial. Si tiene importes nunca se puede entregar de forma parcial. Las valijas tienen recogida y entrega en el día, habitualmente. Los horarios más comunes suelen ser, entre las 8 y las 9 horas las entregas y entre las 14 y las 15 horas las recogidas. El paquete azul puede repartirse por la URO, pequeño tamaño, o por la USE, mayor tamaño. Tiene un intento de entrega a domicilio. Si la entrega resulta efectiva, se recoge en la FDA el nombre y apellido del receptor, su doy y el número del mismo. Si la entrega no se puede llevar a cabo, por estar ausente el destinatario se deja aviso de llegada. El cliente pueda recoger el paquete en la oficina o concertar un segundo intento de entrega, si la localidad de destino presta este servicio. Si el paquete circula con reembolso, la entrega se efectuará previo abono en metálico por el destinatario de la cantidad consignada en el apartado valores añadidos de la etiqueta del envío. El destinatario podrá comprobar el contenido del envío en presencia del cartero antes de hacerse cargo. Del mismo si en la cubierta del envío consta la autorización del remitente, decidiendo una vez examinado si lo acepta o no. Esta opción de examinar el contenido con carácter previo no está permitida cuando el envío circule con valor declarado. El EMS Postal Express y el paquete ECC tienen dos intentos de entrega a domicilio, con las mismas características que hemos visto para el PAC Premium. Como particularidad cabe señalar que los envíos se reetiquetan al llegar a Madrid barajas. Por tanto, el código que se ha de leer en todos los procesos de registro en SGIE es el de la etiqueta que se les pone a su entrada en España. Y no el que traían estos envíos de origen. Los envíos EMS se controlan con el número que traían de origen en todos los procesos de tratamiento y entrega. Los paquetes internacionales económico y prioritario de importación tienen un intento de entrega. En España, cabe señalar que estos paquetes se reetiquetan con una etiqueta única al llegar a Madrid barajas, por lo que tendrán el mismo tratamiento de entrega. En principio, a estos casilleros se pueden enviar los siguientes productos, PAC Premium y PAC estándar. No obstante, SGIE permite transformar envíos que no estaban concebidos para su entrega. En estos terminales en envíos para entregar en CityPack. SGIE también permite la entrega de paquetes procedentes de otros operadores, entre ellos CECs. La entrega se llevará a cabo por personal de correos y previamente esos paquetes se abran. transformado en PM, PO, PWP. Estos paquetes procedentes de otros operadores llevan un código de identificación delante del nombre del destinatario. Tras el nombre aparece la unidad de correos que ha de transformar el envío. La operativa de transformación se lleva a cabo desde la entrega directa en terminal autorizado de SGIE. Allí se registra el código de usuario, el operador de origen, el código del envío antiguo y el tamaño del paquete, por dimensiones o medidas. Pulsamos Aceptar y la pantalla nos muestra los datos de remitente, destinatario y dispositivo CityPack. Finalmente, el sistema genera la etiqueta correspondiente, que se pega sobre el paquete. PM, envío a CityPack en plazo 48H. PW, envío a CityPack en plazo 48H. PO, envío a CityPack en plazo 72H. PI, envío a CityPack en plazo 72H. La operativa de entrega comienza, después de la recepción y descarga, dando de alta el envío en la unidad y asignándolo después a sección. El propio sistema comprueba si existe o eco vacante en el dispositivo y lo reserva automáticamente. Si no existe o eco, muestra un aviso en el que nos ofrece dos opciones. Cancelar en SGIE si el envío está en plazo para intentar su asignación en el próximo turno barra día. Aceptar si no hay plazo de entrega, para intentar su entrega a domicilio. Si no hay hueco en el terminal e intentamos asignarlo a sección labda mostrará un mensaje de error. Si el sistema permite su entrega en CityPack, antes de salir al reparto hemos de comprobar que en la DA aparece el código de apertura. 67. En el momento de depositar el envío en un terminal CityPack, debemos tocar la pantalla del terminal. Para activarlo, seguidamente se introduce el código de apertura o se acerca labda al lector del terminal, si reconoce el envío, se abrirá la puerta, si no reconoce el envío, debemos asegurarnos de que el envío va a ese terminal, si es correcto y no podemos introducirlo lo llevaremos a la unidad y lo liquidaremos en SGIE como incidencia en CityPack. Si el casillero se abre, comprobamos que el envío cabe en el hueco asignado y lo depositamos en él y cerramos la puerta. Liquidamos el envío en labda como no entregado y a continuación como depositado en terminal automatizado. Si no cabe en el hueco, marcamos en la pantalla reasignar hueco y se abrirá un hueco mayor. Si no se abre un hueco mayor, llevaremos de vuelta el envío a la unidad para liquidar en SGIE como incidencia en TAP. También se puede liquidar uno de estos envíos en labda con las incidencias pendiente por falta de tiempo y necesidad de nuevo intento de entrega. En el momento de depositar el envío en un terminal CityPack, debemos tocar la pantalla del terminal para activarlo. Seguidamente tocamos el logo CityPack para activar el modo cartero y pulsamos sobre el botón depositar envío. El terminal escanea el código de barras de apertura de labda. Si el lector no reconoce el número, el CityPack permite su introducción manual. Se abre el hueco reservado para el envío. Lo depositamos y cerramos la puerta. Liquidamos el envío en labda como no entregado y a continuación como depositado en terminal automatizado. El destinatario de un envío depositado en los terminales CityPack sabe el momento de depósito de su envío porque correos le envía un SMS barra e-mail, o ambos, en el momento que el cartero lo deposita. Para informarle de que ya lo tiene disponible durante las próximas 120 horas. En dicho SMS irá incorporado el código correspondiente para la apertura del contenedor y retirar el envío. Si a las 48 horas, desde que se envía el SMS, no ha sido retirado el envío por el cliente, correos le informará mediante un nuevo SMS barra e-mail recordatorio que su envío está a punto de caducar en el terminal. Si en ese periodo de 120 horas, no se ha producido su retirada por el cliente, el terminal considerará caducado el envío, lanza una alerta a correos comunicando el evento, el cartero procede a su recogida por haber caducado su permanencia en el terminal, lo liquida en SGIE como avisados de terminal automatizado y lo lleva a la oficina. A partir de ese momento, el envío tendrá el mismo tratamiento que un envío avisado y correos vuelve a enviar una comunicación, SMS barra e-mail, al destinatario, informando que el envío permanecerá allí a su disposición el tiempo de permanencia en lista asignado a ese tipo de producto. La operativa de recogida de envíos depositados por los clientes en CityPack consta de dos partes, la impresión de la etiqueta en la unidad y la recogida del envío. 68. Para efectuar la recogida en el terminal CityPack debemos imprimir la etiqueta en la unidad. Siguiendo los siguientes pasos, al buzón electrónico de SGIE llega a la solicitud de recogida. Imprimimos la etiqueta del envío seleccionado en reimpresión de etiquetas de SGIE. Las etiquetas de los envíos caducados no se imprimen, ya que circulan con la etiqueta original. La recogida de un envío en un terminal CityPack sigue el siguiente proceso, el cartero toca la pantalla del terminal para activarlo, acerca la etiqueta al lector CityPack para que identifique el paquete que se va a recoger. Si reconoce el código, se abrirá la puerta, se recoge el paquete, se pega a él la etiqueta y se cierra la puerta. Si no reconoce el código de la etiqueta, debemos asegurarnos de que la recogida era en ese terminal. Si todo es correcto y no podemos abrir, llevaremos la etiqueta de vuelta a la unidad y comunicaremos la incidencia al responsable. La recogida de un envío en un terminal CityPack sigue el siguiente proceso, el cartero toca la pantalla del terminal para activarlo. Seguidamente tocamos el logo CityPack para activar el modo cartero y pulsamos sobre el botón recoger envío. Se introduce el código de apertura que figura en la orden de recogida. También se puede utilizar el teclado manual del dispositivo. Se abre el hueco. Seleccionado, se recoge el paquete, se le pega la etiqueta y se cierra la puerta. Una vez finalizado el reparto, se entregan en las oficinas de referencia los paquetes recogidos, diferenciando los envíos nuevos para su admisión de los caducados, estos últimos se liquidan en SGIE como avisados de. Terminal automatizado. 69. 9.11.2 La gestión de estacionados. El Pack Premium, el Pack Standard y el Pack Todai tienen contratado un servicio de alto valor añadido. Que permite al remitente la gestión individualizada de aquellas incidencias que se pueden presentar. Antes o después del reparto domiciliario, y que impiden la entrega al destinatario. Cada envío. Únicamente se podrá estacionar una sola vez. Para poder realizar esta gestión, y una vez conocida o producida la incidencia, la unidad debe dar. De alta el envío en un almacén de SGIE específico, almacén de estacionados, indicando de este modo que desde ese instante queda a la espera de recibir instrucciones concretas sobre qué hacer. Con el paquete. Una vez la unidad lo ha dado de alta en SGIE en el almacén de estacionados, el propio sistema envía una alerta al remitente para que éste a su vez informe a la unidad de cómo proceder en cada caso, devolviendo el envío, reenviándolo a otra dirección, etc. Las unidades nunca deben contactar directamente con el remitente para conocer cómo proceder. Con un envío que esté estacionado. Las instrucciones llegarán a la unidad siempre a través de SGIE. El usuario con perfil de administrador en SGIE podrá sacar un paquete del almacén de estacionados. Cuando se haya estacionado por error o se presente el destinatario a retirar el envío, con una excepción, los envíos con digitalización de documentación nunca deben ser desestacionados salvo. Que SGIE solicite su desestacionamiento. Las unidades deben tener diferenciado físicamente un espacio para ubicar estos envíos, de modo que no se pueda producir confusión sobre el tratamiento que deben recibir en cada momento. Las incidencias que provocan que estos envíos inician su ciclo de estacionado son. Previas a la realización del primer intento de entrega. Rotura. Bien porque se comprueba directamente que el contenido del envío sea. Roto. Bien porque de los daños exteriores que se observan se pudiera suponer que el. Contenido sea deteriorado. Falta de contenido. Cuando se puede comprobar que el envío ha sido expoliado. Estando su contenido incompleto. Faltan datos. En el caso de que conste información en SGIE pero es claramente. Insuficiente para realizar el intento de entrega, falta número, etc. Faltan importes. Cuando en SGIE no figuran los importes o estos son diferentes a los. Que figuran en la cubierta. Entrega concertada. En ocasiones, y exclusivamente a criterio de cada unidad para. Optimizar el reparto, se podrá contactar con el destinatario para acordar el momento de. La entrega a domicilio. Se podrá concertar la entrega del envío en cualquier turno en cualquier turno de la. Unidad dentro de los 5, 5, días siguientes a su estacionamiento. Expedición incompleta. 70. Posteriores a realizar un intento de entrega. El envío se estaciona automáticamente después. De liquidar en SGIE el último intento de reparto domiciliario. Dirección incorrecta. Desconocido. Fallecido. Rehusado. Nadie se hace cargo. Envíos con entrega exclusiva al destinatario, EET, cuando el remitente ha. Preregistrado el DNI del destinatario y este no nos indica el número correcto en los tres. Intentos que permite la BDA. Envíos en la modalidad de entrega con recogida, cuando el destinatario del envío de. IDA no aporta el documento o mercancía para el envío de vuelta. Ante cualquiera de estas incidencias, el envío debe darse de alta en el almacén estacionados de SGIE. En este almacén podrá estar el envío un máximo de cinco días laborables una vez el envío ha sido estacionado. El remitente puede darnos instrucciones para que intentemos la entrega, puede no dar instrucciones o puede indicar que se le devuelva el envío o que sea destruido. Inventario de almacén. Cada martes se realizará una lectura completa de todos los paquetes que. Permanezcan en el almacén en situación de estacionados. De esta forma se evitará que puedan. Quedar envíos en almacén que no deberían estar en situación de estacionados. SGIE informará. Sobre las discrepancias existentes. Si el cliente da instrucciones para efectuar la entrega, éstas se seguirán. Cuando el estacionamiento. Se haya producido porque faltaban envíos de una expedición de entrega completa pueden darse dos. Situaciones, que lleguen los envíos faltantes y al darse estos de alta en SGIE se desestacionarán automáticamente el resto de envíos de la expedición o que el remitente autorice la entrega o la devolución parcial. En los casos de entrega con recogida, el remitente puede dar dos opciones para desestacionar el envío, entregar sin recoger o avisado destinatario, volver a entregar. Se procederá a la devolución de los envíos en aquellos casos en los que el propio remitente lo haya indicado expresamente o se haya superado el tiempo de permanencia del envío como estacionado. En estos casos se deberá reetiquetar el envío antes de cursarlo. El remitente también tiene la opción de comunicar que el envío sea destruido. En tal caso se dará salida de almacén al envío y se creará una conducción a su pabellón de referencia con la coletilla. Para destruir, tabayadolid para destruir, por ejemplo. El envío queda en la situación en destrucción. Cuando la dirección de zona mande las instrucciones pertinentes, se enviará al centro encargado de realizar la destrucción. 71. 9.12 La liquidación. La liquidación se realiza con la APDA. Todos los envíos han de tener un resultado asignado. Se pulsa el botón liquidación. Se comprueba el resumen de reparto, envíos, resultados e importes. Se accede al detalle de importes y se acepta la conformidad si los datos son correctos. El responsable de la unidad debe supervisar este proceso y debe confirmar que los datos que constan en la liquidación se corresponden con la realidad. El cartero debe traer a la vuelta del reparto los envíos acondicionados en función de la situación en la que vayan a quedar. Los envíos que vayan a pasar a lista deben quedar con las indicaciones propias de los envíos avisados, se debe indicar sobre el envío o el AR, si lo lleva, el motivo por el que no se ha efectuado la entrega, la fecha y hora de intento de entrega y debe constar también la firma e identificación del repartidor y su zona de reparto. En los envíos de paquetería, las anotaciones se harán sobre la etiqueta, no sobre el embalaje. En los envíos que han quedado en depósito para un posterior segundo intento de entrega se anotará también sobre el envío el motivo por el que no se ha realizado la entrega, la fecha y hora del primer intento de entrega, la firma del cartero, su identificación y el número de la zona de reparto. En los envíos devueltos indicaremos también sobre el envío o el AR, si lo lleva, la causa que impide su entrega, la fecha o sello de fechas, la firma e identificación del cartero y su número de zona. Para los envíos internacionales utilizaremos la etiqueta CN15, que se adhiere en el anverso del envío, para hacer estas indicaciones. En la mayor parte de los envíos, estamparemos el sello de devuelto sobre la dirección del destinatario, esta estampación no. Será necesaria en el caso de aquellos envíos que han de ser reetiquetados, PAC Premium y PAC estándar. Los envíos estacionados se entregarán al responsable de la unidad, para que los coloque en el almacén específico para estos envíos. Las recogidas de envíos se pondrán a disposición del responsable o se llevarán a la oficina indicada, según el caso. También se entregarán al responsable de la unidad los importes cobrados de reembolsos u otros derechos y los no pagados y la documentación asociada al pago de giros. Los ariesarse. Depositarán en el lugar convenido, para su posterior curso. Finalmente, tras confirmar el responsable de la unidad el resumen de reparto y los importes, se deposita la FDA en su cuna, asegurándonos que aparece la luz verde, que indica que queda en proceso de carga. También hemos de asegurarnos de que devolvemos llaves, impresos y los otros utensilios que hemos podido coger antes de salir a reparto. 72. Parte 3. La entrega en oficina. Se entregan en oficina los envíos avisados por las unidades de reparto ordinario y urgente. También se entregan en oficina aquellos envíos que no tienen reparto domiciliario, aquellos envíos de línea económica que superen los 500 gramos con la salvedad del público reo óptimo y el público reo premium, que se entregan a domicilio independientemente de su peso, las publicaciones periódicas. Que superen los 800 g, los PAC premium, estándar y toda y cuando el remitente ha elegido entrega. En oficina de referencia o elegida, los giros internacionales todos, por una cuestión establecida en la. Política de prevención de blanqueo de capitales, y los giros nacionales inmediatos. Además se. Entrega en oficina cualquier tipo de envío dirigido a lista de correos o a un apartado de correos. Los envíos que llegan a la oficina para su entrega al cliente, pueden venir desde diferentes unidades. Desde las unidades de reparto, bien desde la unidad de reparto ordinaria, URO. O bien desde la unidad de servicios especiales, USE, en aquellas localidades que dispongan. De ella. En estos casos, la correspondencia y otros objetos postales llegarán avisados, a. Través de una conducción, o directamente desde la unidad de reparto cuando el local sea. Compartido. También llegan desde la URO los envíos de la línea económica de peso superior. A 500 g que no tienen reparto domiciliario, libros y publicaciones periódicas de más de 800 g. Desde de el centro de tratamiento, UPR, se trata de los envíos que por su naturaleza no se entregan en el domicilio del destinatario, sino que éste debe acudir a la. Oficina a retirarlos. Generalmente de trata de paquetería. En estos casos, será la propia. Oficina la que genere los avisos de llegada para el destinatario, bien en papel en el caso de. Envíos dirigidos a oficina de referencia o mediante SMS o e-mail, para envíos en la. Modalidad de oficina elegida. Desde Correos Express, se trata de envíos PAC-24 admitidos únicamente por la red. Interna de Correos Express para su entrega en oficina elegida o de PAC-10, PAC-14 y PAC-24. Dirigidos a un apartado postal. La recepción de estos envíos se asimila a una ruta de correos. Siendo prioritaria la atención al empleado de Correos Express que nos deposita los envíos. Esta entrega es mediante firma en el dispositivo del empleado de Correos Express. Posteriormente se da de alta en SGIE en el canal de lista, con el alta automática de envíos no. Es necesario seleccionar canal de lista, para su posterior entrega al destinatario en el primer. Caso en el canal de apartados en el segundo caso. Dicha alta genera un SMS al cliente. A través del buzón electrónico de SGIE, llegan los productos de. Telecomunicaciones, telegramas, burofax y acuses de recibo. 73. 9.13 La recepción, almacenamiento y entrega de envíos ordinarios. Estos envíos pueden tener distintos orígenes, envíos avisados, envíos dirigidos a apartados de. Correos y envíos dirigidos a entornos especiales, cuya entrega resulta imposible en esos entornos. Tendrán también distinto almacenamiento y entrega, según la dirección que haya indicado el. Remitente. Los envíos ordinarios avisados no necesitan ningún tratamiento especial para su recepción, por lo. Que no es necesario que lleguen anotados en ningún listado ni que se recoja ninguna firma que. Acredite su recepción. Son envíos ordinarios que se han intentado entregar a domicilio por la unidad de reparto, pero la entrega no ha sido posible, por lo que se ha depositado un aviso de llegada. M4, en el buzón del destinatario para que pase a recoger los envíos a la oficina de referencia. No. Es necesario que el personal de oficina verifique si el cartero respaldó correctamente los envíos. Los envíos avisados por el cartero, tras un intento fallido de entrega a domicilio, se colocan en el. Almacen de avisados, los envíos se almacenan por fecha de aviso y por secciones, a fin de. Facilitar su localización para la entrega o devolución. Los envíos de la línea económica que pesan más de 500 g son envíos ordinarios y no tienen entrega a domicilio, salvedad hecha del público reo óptimo y premium y las publicaciones periódicas hasta. 800 g. Fundamentalmente se trata de libros y publicaciones periódicas. Para estos envíos, debemos confeccionar un aviso de llegada. La aplicación SGIE permite confeccionar avisos de llegada de los envíos ordinarios a través de entradas alta de envíos no registrados. El sistema asigna al envío un código que comienza por las letras ORDI que incorpora el día del mes, el mes y un número correlativo. Este código sólo tiene utilidad a efectos de localización en el almacén, por lo que deberemos ponerlo de manera visible en el envío. En los avisos de llegada impresos por SGIE figura este código de localización. Estos envíos se colocan en el almacén de no domiciliaria. Los envíos se almacenan ordenados por el número de control que asigna SGIE al confeccionar el aviso de llegada. La entrega de los envíos ordinarios avisados por la unidad de reparto o por la oficina se realiza tras la presentación del aviso de llegada, M4, por el destinatario. No es necesario recoger la firma del destinatario ni en la tableta digitalizadora ni en el aviso de llegada, M4. El aviso se destruirá. Posteriormente, siguiendo los mismos criterios establecidos para la destrucción de los M4 de envíos registrados. Los remitentes de envíos ordinarios que vayan dirigidos a personas sin residencia fija en la localidad de destino podrán elegir como dirección lista de correos. Cabe tener en cuenta que si en la localidad a la que va dirigido el envío existen varias oficinas y el remitente no indica en cuál de ellas quiere que se realice la entrega, el envío se dirigirá a la oficina principal de la localidad. Los envíos dirigidos a lista de correos se colocan en el almacén de lista, los envíos se almacenan ordenados por semanas y orden alfabético de destinatarios. La entrega de envíos ordinarios dirigidos a lista de correos se realiza al destinatario, que tendrá que acreditar su identidad presentando un DOI. No se presenta ningún aviso ni se recoge la firma de él. Destinatario en ningún soporte o documento. 74. Los envíos ordinarios dirigidos a apartados de correos son envíos en cuya dirección figura como destino un número de apartado. Dependiendo de la cantidad de correspondencia que reciba la oficina, los envíos dirigidos a apartados pueden llegar separados del resto de la correspondencia. En cuyo caso es el propio personal de la oficina el que los recibe de la conducción, este mismo caso. Se da en la oficina sin UR asociada, o mezclados con el resto de la correspondencia. En este. último supuesto, los contenedores son recibidos por la UR, que hace una preclasificación de los mismos, separando aquellos envíos dirigidos a apartados, y hace entrega de éstos al personal de la oficina. Cuando el titular de un apartado autorice por escrito a la unidad de reparto la entrega en apartados. De los envíos ordinarios que lleven consignada la dirección de un domicilio, en lugar del número de apartado, los envíos se separarán por número de apartado, atados en legajos y consignando el número de apartado en el primer envío del atado. Estos envíos se colocan en el almacén de apartados, estos envíos se clasifican en el correspondiente casillero, de donde los retira el cliente abriendo su apartado con la llave que obra en su poder. En el caso de oficinas con un gran número de apartados, se puede hacer una clasificación previa por rango de apartados, de forma que se facilite el posterior depósito en los casilleros. Si no hubiese espacio suficiente en el casillero para el depósito de los envíos, se deposita un aviso estándar, archivando los envíos en la oficina agrupados y ordenados por número de apartado. Cabe tener en cuenta que existe un almacén específico de franqueo en destino, se trata de los envíos ordinarios dirigidos a apartados de franqueo en destino. Se almacena por separado cada apartado, en contenedores adecuados, identificando claramente el número de apartado. Estos apartados no tienen asignado casillero. Con toda la correspondencia recibida en cada uno de estos apartados de franqueo en destino se confeccionará un albarán de entrega a través de la aplicación Iris. Se deberá cobrar al cliente en el momento de la entrega el importe del franqueo. Si el cliente tiene contrato, puede elegir la opción de pagar al contado cada vez que hace una retirada de envíos o que se le facture mensualmente a cargo del contrato. La entrega de los envíos se realiza sin más formalidades, junto a un ejemplar del albarán de entrega. No se admiten envíos registrados para un apartado de franqueo en destino. En el caso de que, por error, alguna oficina hubiese admitido un envío registrado para un apartado de franqueo en destino. Se procederá a la entrega del envío con las formalidades de la entrega de un envío registrado. Recogiendo la firma del destinatario. Si el destinatario se negase a hacerse cargo del envío. Mediante firma, el envío se devolverá al remitente como sobrante. Los envíos procedentes de entornos especiales o aquellos en los que concurren determinadas circunstancias merecen un tratamiento específico. Hay determinadas circunstancias en que se produce la necesidad de encaminar envíos a la oficina de referencia desde la unidad de distribución para que los clientes pasen a retirarlos directamente de la oficina postal, bien por imposibilidad de entrega a domicilio, por prescripción reglamentaria según el tipo de entorno, o por decisión del órgano regulador. 75. Los envíos que se encaminan a las oficinas de referencia, por no distribuirse a domicilio, tiene como origen diversas causas. Con carácter general, las más habituales son zonas de nueva ocupación que no tienen aún asignada la denominación de viales y numeración de viviendas si todavía no se ha iniciado el servicio de reparto. Zonas que, aún teniendo los requisitos para su distribución a domicilio, no se puede realizar. Por diferentes factores, imposibilidad de acceder a edificios, etc. Zonas que, de acuerdo con la actual normativa, deben entregarse en casilleros concentrados, agrupados o al paso, y no los han instalado. Zonas donde el órgano regulador ha dictado resolución para entregar los envíos en oficina. Hasta que se resuelvan determinadas deficiencias. En todos estos casos, la correspondencia ordinaria se entrega en la oficina de referencia, y la certificada, dependiendo de las circunstancias que concurran, se entregará a domicilio o en oficina. Los envíos que deban entregarse en oficina por las circunstancias mencionadas anteriormente. Deberán ir respaldados individualmente con el motivo, fecha, sección y firma del repartidor. No. Obstante, en el caso de que se trate de envíos encaminados de forma global procedentes de determinados entornos, el respaldo individual de los envíos podrá sustituirse por una copia de la comunicación que la unidad de reparto habrá dirigido a los vecinos, comunidad de propietarios, gerentes, administradores, etc. del complejo o zona en la que se le informa de la entrega de los envíos en la oficina al no cumplirse los requisitos reglamentarios establecidos para su entrega en el domicilio de los destinatarios. Dicha comunicación barra información a la oficina se hará con anterioridad al encaminamiento de los envíos. En este caso, los envíos deberán llegar a la oficina de acuerdo a los siguientes criterios. Separados los envíos por entornos, urbanizaciones, diseminados, polígonos industriales, etc. Cada entorno embarriado por orden alfabético de calle, número o parcela, en su caso, y fecha. Si no fuera posible el anterior embarrie dentro de cada entorno, separados los envíos por orden alfabético de apellidos o nombre comercial, en el caso de empresas, y fecha. Contenerizados en bandejas, ordenados por entornos por un separador físico, sin legajos ni atados. Los avisos de llegada de envíos registrados u ordinarios que no puedan depositarse en sus respectivos casilleros domiciliarios, se embarriarán junto con los envíos ordinarios. De no cumplirse los criterios descritos, se devolverán los envíos a la UR para su correcto tratamiento y clasificación. 76. Las cartas urgentes ordinarias nacionales dirigidas a un apartado tienen un tratamiento. Específico. Con la grabación en iris del código de las cartas ordinarias urgentes nacionales en el. Momento de su admisión y para poder medir la calidad desde la admisión hasta supuesta a disposición al destinatario, es necesario que quede registrado en SGIE el evento de entregado. Al ser envíos ordinarios, se tiene que realizar un procedimiento especial. Las oficinas deben realizarla. Siguiente operativa. 1. Dar de alta en SGIE un apartado postal destinado exclusivamente para este tratamiento. Con estas características. Tipo de apartado, apartado especial. Número de apartado, 000000. NIF, 1111111H. Nombre, cartas urgentes ordinarias recibidas. Marcar el check de listado o petición. 2. Cuando se reciba el correo urgente en la oficina, se dan de alta en de más cero en este apartado. Tanto las cartas urgentes ordinarias nacionales que vengan dirigidas a apartados, como las dirigidas a lista de correos. 3. A continuación, también en de más cero, se procede a su liquidación como entregado en oficina. 4. Finalmente se respaldan con el sello de fechas del día y se depositan en el casillero. Correspondiente del apartado al que vengan dirigidas y las de lista se deben almacenar. siguiendo el proceso de recepción y almacenaje. 5. Las relaciones de estos envíos no se tienen que imprimir, simplemente se generan. 77. 9.14 La recepción, almacenamiento y entrega de los envíos registrados. La remesa de envíos registrados avisados procedentes de las unidades de reparto suele llegar a la oficina sin ningún tipo de documento físico que detalle los envíos. No obstante, en algunos casos, puede ir todavía acompañada de despachos, donde se detallan los envíos, que se agrupan en un documento denominado mapón. En ese caso, tanto los despachos, como el mapón de la conducción están identificados con un número y un código de barras. En este caso, en el momento de la recepción de los envíos, firmamos una copia del mapón, que queda en poder del transportista. Cabe remarcar que actualmente sólo es necesario la recepción de los despachos para los envíos procedentes de campañas electorales. El resto de envíos no hay que realizar la recepción del despacho, al darse de alta de manera automática. Los envíos avisados registrados deben llegar desde la U separados por secciones y fecha de aviso, separando los envíos con importes, reembolsos, del resto. De no cumplirse los criterios descritos, se devolverán los envíos a la U para su correcto tratamiento y clasificación. Con carácter general, los envíos registrados avisados se recepcionan en SGIE. Automáticamente de manera global, todos los envíos registrados remitidos por la unidad de distribución, URO o USE, desde la funcionalidad recepción de avisados de SGIE. Una vez hemos llevado a cabo la recepción automática, debemos cerrar el despacho desde la opción Recepción control de despachos. Si hubiera alguna imposibilidad para dar de alta los envíos avisados de forma automática, se podrá utilizar el alta manual, desde la opción del menú Entradas. Recepción control despachos y pistoleando el código del despacho. Del criterio general de recepción automática se exceptúan todos los envíos registrados relacionados con procesos electorales, B, D, D, N. En este caso, los despachos se han de recepcionar de manera manual y los envíos que contiene el despacho se han de dar de alta uno a uno. Si se detectara alguna incidencia, se puede detallar dicha incidencia durante la recepción. Detallar la incidencia, no exime de generar un acta o un envío a posteriori. Tras realizar la recepción automática, hay que cerrar el despacho desde la opción Recepción y control de despachos, sin recepcionarlo allí. La recepción de despachos de envíos electorales registrados avisados por la unidad de distribución barra use para su entrega en oficina se realizará de manera manual. Esta operación se lleva a cabo desde la aplicación SGIE, desde la opción del menú Entradas Recepción control despachos, pistoleando el código del despacho. Con la lectura del código de barras del despacho, el sistema muestra los datos del mismo, número de despacho, fecha de recepción, origen y destino, así como el total de envíos que componen el despacho. Los despachos que contienen los envíos registrados deben recepcionarse a través de la aplicación SGIE el mismo día que lleguen a la oficina y siempre trabajando por este orden. 1. Recepcionamos el despacho, SGIE. 2. Realizamos el alta en almacén de los envíos. Cabe tener en cuenta que sólo se pueden recepcionar despachos en los que el mapón haya sido impreso en el momento de su confección y no haya sido recepcionado previamente en cualquier otra unidad. Si el despacho está asociado a un mapón que no ha sido impreso, hay que ponerse en contacto con la unidad de origen que ha confeccionado el despacho para que imprima el mapón. Si el despacho ya ha sido recepcionado por otra unidad ya no se puede trabajar. 78. Los paquetes avisados que pertenecen a expediciones que se han de entregar completas pueden presentar incidencias específicas. Los envíos o bultos pertenecientes a una misma expedición se dan automáticamente de alta en la oficina. Si la URO barra USE no incluye uno o varios bultos de la expedición. Los bultos existentes quedarán estacionados en el almacén, a la espera de dar de alta el bulto o bultos faltantes de la expedición. Los bultos se desestacionarán automáticamente, volcándolos al almacén de la oficina para su posterior entrega, cuando lleguen los bultos faltantes o cuando el remitente acepte la entrega parcial de dicha expedición. Desde la opción Consulta de recepción de avisados, el usuario puede consultar por fecha las unidades recepcionadas. Marcando en la unidad de distribución el usuario puede ver que envíos han sido recepcionados. La paquetería procedente de CTA barra CTP llegará a la oficina sin despacho. Estos envíos se graban directamente en el almacén de SGIE correspondiente. A excepción de las cartas y cartas reembolso, el resto de envíos registrados procedentes de los centros de tratamiento, aparecen en el cuadro de mando de envíos de la oficina encargada de realizar la entrega, una funcionalidad de SGIE. Al dar de alta estos envíos en el almacén de SGIE correspondiente, van desapareciendo del GME. Para el caso de oficinas de referencia que comparten un mismo código postal, los envíos procedentes del centro de tratamiento aparecerán en el GME de una sola. Cuando se den de alta en la oficina correspondiente, desaparecerán del GME. En los apartados postales se entregan, en principio, aquellos envíos registrados que llevan como dirección un número de apartado de correos. Sin embargo, cabe señalar que desde la URO se pueden encaminar envíos registrados, financieros y telegráficos a titulares de un apartado de correos si el destinatario lo ha autorizado expresamente por escrito. En este caso, una vez clasificados los envíos en el proceso de embarriado, se separarán del reparto y se reencaminarán a la oficina. Previamente se habrán dado de alta los envíos en unidad y reencaminado en SGIE para evitar la pérdida de calidad y trazabilidad del envío. Deberá facilitarse a la oficina una copia de la autorización del destinatario. Queda exceptuado de este procedimiento, la entrega de notificaciones administrativas, que por sus especiales características, deberán seguir entregándose a domicilio. Salvo que haya una petición formal de reenvío postal y que sea de aplicación a este tipo de producto según normativa. Este procedimiento se aplicará tanto a las unidades que comparten local, como a aquellas que, sin compartirlo, se encuentren próximas o, en todo caso, se asegúre la puesta a disposición en la oficina de todos los envíos a primera hora de la mañana junto protocolos. Envíos avisados en su enlace habitual, teniendo en cuenta el tipo de productos para los que se aplica la autorización y preservando siempre, tanto la trazabilidad de los mismos, como la calidad asociada a cada uno de ellos como obligación necesaria. De no cumplirse los criterios descritos, se devolverán los envíos a la UR para su correcto. Tratamiento y clasificación. Los productos telegráficos, telegramas, burofax y acuses de recibo, dirigidos a lista y apartados, llegan a la oficina a través del buzón electrónico de SGIE, los avisados llegan a través de la ruta establecida. Estos envíos se tendrán que imprimir y tratar, dependiendo de su modalidad. Cabe señalar que Correos no presta el servicio de entrega de faxes recibidos desde un fax particular, por lo que si llega a la oficina alguno de estos, no se realizará la entrega del mismo. Las oficinas mixtas. Recibirán, además de los productos telegráficos destinados a apartados y lista de correos, los destinados para el reparto. Estos últimos hay que imprimirlos y asignarlos a la sección correspondiente, como el resto de certificados. 79. Con la extensión del buzón electrónico a todas las oficinas, el reencaminamiento a otra unidad de estos productos se realizará a través del propio buzón electrónico, salvo cuando hayan sido asignados a algún almacén, en cuyo caso se tiene que reencaminar a través de liquidación de malo. Asimismo, los giros avisados llegan a las oficinas, además de Porsche, a través de la aplicación. De giro electrónico, que recordemos una vez más, está siendo substituida por la nueva operativa. Sedi, debiendo gestionarse en la oficina la operativa y contabilidad de los mismos. Los envíos con reembolso de origen nacional, origen península y Baleares, excepto Canarias, que presenten incidencia recibirán el tratamiento que se detalla seguidamente. Si no figuran los importes en SG de envíos sin preregistro admitidos en la red de oficinas o de envíos de grandes clientes, con preregistro, sin documentación específica, se debe abrir incidencia. En el CAO, RICO 22525. Una vez han transcurrido cinco días hábiles sin aparecer los importes en SG. Se devuelve el envío, liquidándolo en SG como devuelto a clientes y en información. En caso de que durante la verificación de importes se compruebe que no existe coincidencia entre el importe recuperado de SG y el que figura en la etiqueta impresa por iris del envío, se debe proceder de la siguiente manera. 1. Identificar la unidad de admisión por los datos que figuran en SG, y buscar su correo electrónico en la lista de direcciones del correo electrónico o en Conecta. 2. Comunicar por correo electrónico a dicha unidad de admisión la divergencia de importes del reembolso, según el siguiente formato. Asunto, incidencia de importe de reembolso. Texto, informe sobre incidencia en importe de reembolso. Datos del envío. Número de origen. Oficina de origen. Fecha de admisión. Importe en cubierta. Importe en SG. Tipo de producto, muy importante para localizarlo en iris. Datos de identificación del comunicante. Nombre de la unidad. Nombre y apellidos. 80.